Muy buenos días a todas y todos. Gracias, diputado presidente. Bienvenido al ingeniero William Conrado. Pues con el respeto que me merece su profesión como ingeniero civil y reconozco que ha dado claramente diagnóstico técnico durante toda esta presentación de parte de lo que le toca comentar. Sin embargo, pues es evidente, ingeniero Conrado, que nos hicieron falta ver obras. Me sumo al sentimiento del diputado Herales. Vemos que en algunas zonas es poco lo que se ha hecho y lamentablemente en otras no se ha hecho absolutamente nada. ¿Y por qué también lo comento? Porque hubiera sido muy importante que hoy presentara, por ejemplo, la obra que usted comenta en palabras, Mejoramiento de Infraestructura Urbana en la localidad de Saqshan, que la empresa a la cual se le dio un contrato para hacer esta obra, Aceros y Perfiles del Caribe S.A. de CDE, con un monto de más de cuatro millones de pesos. Es importante que hoy se mostrara cómo va el avance de esa obra. De igual forma, la localidad de Veracruz, aquí de Otompe Blanco, que yo no sé cuántas veces usted ha visitado la localidad de Veracruz. El nombre de la obra Construcción del Centro Integrador de Desarrollo y Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples, cuya empresa la tiene la persona que se hace llamar Juan Eloy Mijangos Esquivel, con un monto de más de dos millones de pesos. Nos hizo falta ver en qué condición y cómo quedó esa obra. Nos hacen falta ver obras, ingeniero William. Esta será una de sus últimas presentaciones ante el Pleno. A mí me queda de ver. Es cuanto. Bueno, vamos, igual que con el diputado Herales, vamos a ver las obras, diputado. Vamos a ver las obras. ¿Cuál es el motivo de su queja? Vamos a ver si tenemos ahí un problema, lo resolvemos. Que yo tenga, a ver, aquí están mis compañeros, si me pueden auxiliar con Sachan, que tenemos alguna queja de Veracruz, con respecto a lo que dice la diputada. Si no, diputada, con todo gusto vamos a verla. Insisto, es lo que hace rato decía. Estamos a sus órdenes. ¿Por qué esperarnos a un evento como este? Es obvio, ustedes pueden decir todo lo que necesiten decir, pero ¿por qué no me lo dicen? Oiga, secretario, Sachan, tenemos un problema. ¿Cuándo podríamos visitarlo? De verdad, de verdad le digo algo. No lo han hecho. Nos gusta salir y más me gusta salir cuando tengo las quejas, porque créanlo, llevo a la empresa. Llevo a mis colaboradores para que vean qué está pasando. No lo hago vía remota. Pero sí me gustaría, nada más, Rosalba, ¿tiene la información? Sí, secretario, buenas tardes a todos. A ver, de Sachan. Sachan es una obra que todavía estamos en proceso, no hemos terminado. Hicimos una visita ahí hace 15 días y estaban empezando a rolar el domo. Todavía no está terminada esa obra, son de las que pusimos que ahorita están en proceso. No pusimos fotografías de todas las obras en proceso para… era una presentación muy breve, pero como dice el secretario, le invitamos a que vaya. No tengo quejas hasta el momento de la delegada ni de ninguna persona. Cuando fui yo personalmente a esas obras, las recorrimos y iban en tiempo y en forma. ¿Y Veracruz? Veracruz son de las obras de FICE, esas son las que se terminaron en marzo de este año. Ahí nos la recibieron también la comunidad, se quedó el módulo funcionando, tienen internet satelital por dos años, se hizo el módulo, se hizo la cancha, se hicieron andadores para acceso a personas con diferentes capacidades y se hizo alumbrado. Tampoco tengo ninguna queja relacionada con ellas, el comité tampoco nos mencionó algo, pero si la diputada tiene alguna información que nosotros no tengamos, aunque es una obra entregada, tenemos un año para atender esas deficiencias eventuales que pudiera tener la obra. Yo estoy también a sus órdenes, el día que usted va, la atendemos personalmente. Ok, diputada. Ahora, finalmente, el que debemos a deber obras, si bien es cierto, nosotros hacemos una programación de obras cada año, pero también dependemos de la suficiencia presupuestal y creo que ayer la doctora explicó ampliamente lo que sucedió el año pasado y que todavía venimos arrastrando. Eso nos orilló realmente a modificar muchos programas, que ahorita, hace rato yo mencionaba, vamos a iniciar unas obras adicionales por casi 500 millones de pesos como complemento, no de estas que estamos del crédito, sino acuérdense que la primera propuesta que hicimos a los diputados fue por mil 400 millones de pesos y lo que se autorizó fue 820. Si yo hubiera pedido mil 400 y me hubieran dado mil 350, pues no hubiera sido tan drástico el recorte, tanto en metas como en comunidades y en obras. Sin embargo, tenemos que adaptarnos a las condiciones económicas y financieras del Estado. Dependemos de esa planeación financiera. En la medida que a nosotros nos han estado otorgando las suficiencias presupuestales, inmediatamente hemos iniciado las obras. Sé muy bien, y por eso le digo, estamos dejando una lista de pendientes. Desde ahora ya la hicimos, sin embargo, de esos mil y tantos millones de pesos, esperamos todavía hacer, ojalá, casi 800 millones antes de que termine la presente administración. Lo dije también hace rato, con ese proyecto de los primeros 500 que nos van a entregar, seguramente vamos a quedar ya prácticamente a mano con los caminos rurales que los municipios han venido solicitando desde el año 2018. Entonces, también mencioné, es muy corto el tiempo, yo los invito de verdad, tómenme la palabra, estoy para servirles, somos para eso y ustedes están para tener la información que nosotros les podamos dar. Sentémonos en forma personal, particular, con sus municipios, con ustedes, para enseñarles lo que tenemos. Y por supuesto, va para todos. Y por supuesto, el recorrido que, si usted gusta, hacemos en las dos comunidades, en Sachar y en Veracruz, para que usted vea que lo que hoy estamos diciendo es verdad y que no estamos ocultándole nada ni pretendemos hacerlo. Al contrario, le agradecemos que nos hagan las observaciones para que nosotros paremos las antenitas y sigamos trabajando. Gracias. Gracias, señor secretario.